hola y bienvenidos a mi canal de youtube español por dentro hoy estamos aquí con otro invitado muy especial daniela franco hola daniela cómo estás hola muy buenas tardes bien gracias y muchísimas gracias por la invitación te agradezco bastante muchas gracias por estar aquí daniela la invitada de hoy es daniela franco como ya dije a déjame presentar a presentarles a mi público a daniela daniela franco es el social media manager con tres años de experiencia en el ámbito educativo y en la creación de contenido y egresada de la carrera de relaciones internacionales por la una especializando hace en los estudios regionales de india cuenta con dos diplomados uno en estudios sobre áfrica y otro en estudios sobre asia ha tomado varios seminarios y talleres académicos acerca de la india en el siglo 21 transformación estrategia y tendencias ancient indian art and architecture por bishma school of index studies además de diversos cursos de lengua y cultura de la india entre los que destacan la hindi a calvelia bollywood y la cocina india muchas gracias daniela es es un perfil bastante impresionante y a mí me gustaría más saber primero por qué te gusta tanto la india ok y bueno bueno nuevamente te vuelvo a agradecer la invitación y bueno en la pregunta que a veces me hacen las personas porque me gusta mucho india empezó mi gusto desde chica desde chica más o menos como a los cuatro o tres años porque mi mamá me leía algunas historias las típicas historias de las mil y una noches pero las que me marcaron más fueron unos libros no sé si los conozcas es de la princesita y el jardín secreto el autor es france hoxon burmet so entonces esos libros me marcaron mucho porque en uno en uno de los libros un personaje sí entonces y hablaban mucho de la india entonces pues a mí también me empezó a llamar la atención y además hubo una caricatura que en la televisión mexicana en un canal cultural que era canal 11 hace muchos años era una caricatura de un cuento sobre la india que se llama el antílope dorado y era igual sobre sobre un niño el antílope y que te dejaban moralejas y me gustó tanto ese cuento y me puse a investigar y vi que era de la india entonces es ahí me empecé a enamorar del país me empezó a gustar bastante y pues fue algo muy decisivo porque con eso entré a mi carrera de relaciones internacionales y pues en esa carrera te puedes especializar en distintas ramas y pues yo quería especializarme más en los estudios regionales para estudiar más india y ya un poco más grande pues empecé a encontrar gente a profesores mexicanos profesores de la india que vivían aquí y pues ofrecían clases de hindi pero pues la verdad hindi ya se me olvidó mucho porque ella lo tiene como unos tres años dos años tres años que lo estudié pero prometo otra vez estudiarlo calvelia baile de bollywood todos ellos entonces pues por eso me gusta mucho el país y me estoy preparando muy bien muy bien y me hace mucha ilusión a estar con una mexicana hoy y porque estamos celebrando en todo el méxico el día de los muertos aquí sí daniela sí 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 hoy es el 2 de noviembre entonces hoy es cuando vienen todas los las almas de las personas grandes aquí en méxico entonces el enfoque de esta entrevista es sobre el día de los muertos aquí hemos visto muchos indios no muchos alumnos a los que yo enseño en colegio han visto esa película coco y se ha hecho muy se ha hecho muy famosa esa película por por razones obvias no la actuación la cultura mexicana y todo eso así que es algo que a mi público le interesaría mucho conocer un poco más sobre sobre este este ritual no por por una mexicana así que daniela dime para ti qué significa día de los muertos para ti y para tu familia también bueno como dices muy bien el día de muertos es un es una celebración muy muy grande aquí en méxico y orgullosamente ha traspasado fronteras que ya muchas personas de otros países lo conocen esta película de coco a mí en lo personal me gustó muchísimo porque se acerca bastante a lo que es esta tradición mexicana el nosotros celebramos lo que es la muerte a lo mejor para muchas personas es algo triste es algo que no se tiene que reír o no se tiene que celebrar con alegría pero aquí en méxico si lo hacemos esto tiene desde nuestros antepasados desde las civilizaciones prehispánicas se celebran porque veíamos sería como una parte de nuestra cosmovisión que la muerte no es el fin sino es el comienzo de muchas cosas entonces con el tiempo pues lo empezamos a ver de una manera mucho más humorística algo que nos caracteriza a los mexicanos es puede ser pícaros o reírnos de muchas cosas sacarle el humor a muchas cosas y pues la muerte no era la excepción entonces por eso se hacen poemas que se les llaman calaveritas no son poemas perdón serían como unas rimas haciendo burla de personajes el presidente de personajes públicos de artistas de familiares diciendo cosas chistosas diciendo cosas divertidas acerca de la muerte tal vez como mueran o particularidades de cada persona junto con la muerte entonces ahorita en los últimos años pues se ha expandido más esta tradición y con la película de coco pues mucho más y más porque pues fue hecha por una gran compañía y la película se se asemeja en muchas cosas se asemeja mucho en las tradiciones en la ofrenda en la familia porque también para méxico un valor importante es la familia como bien lo dice en la película es lo más importante entonces en la película se muestran muchas características o muchas cosas de méxico el actor por ejemplo ernesto de la cruz era el típico actor mexicano que pues tiene una revueltura que en el pasado eran los charros los verdaderos actores o cantantes de las películas del cine de oro mexicano aparte de cosas chistosas y también personajes ilustres como frida calo o las bandas muchas 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 cosas entonces con esta película pues como que nos dio mucho más orgullo mostrar estas tradiciones al mundo por eso desde el más o menos desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre pues ponemos lo que es la ofrenda el altar con las cosas favoritas de nuestros familiares para que ellos disfruten este día que van a venir con nosotros ya que sus almas vienen para disfrutar y convivir con la familia es por eso que les ponemos su comida favorita su bebida favorita a los niños que también fallecieron se les ponen juguetes a las mascotas se les ponen sus juguetes sus huesos sus croquetas su comida para que disfruten el único día que tienen permiso de venir de nuevo a la tierra y convivir con los suyos entonces en esa película se muestran muchas cosas y hay muchos detalles como lo que es el mixtlan lo que son el camino del cempasúchil porque el cempasúchil es una flor muy muy tradicional en méxico y más en estas fechas porque el cempasúchil significa esa luz esa guía que se le dan a los muertos para y ese camino para que lleguen con bien a casa y pues también un dato interesante es de que ahorita esa flor de cempasúchil es yo tengo entendido que es muy famosa en india ya llegó a india es una herencia de méxico a india porque ahorita tengo entendido que se le conoce como marigol o guinda y en india se utiliza muchísimos para las bodas o para muchos eventos importantes entonces es una es una herencia que tenemos de o que les dimos a los indios y a diversas diversas partes de asia y es originaria de méxico entonces desde hace algunos años algo pues fue con el intercambio de comercio del galón de manila y todos ellos pues nosotros se les les digamos que les dimos esa flor les compartimos esa flor pero el significado tengo entendido que también es distinto para nosotros es celebración de la muerte para ustedes es la celebración de otras cosas y es algo muy interesante que creo que compartimos claro claro es interesante lo que dices daniela porque cada cultura tiene sus propios símbolos no pero lo que pasa es que cuando dos culturas comparten un símbolo pero comparten por razones diferentes eso es fascinante y por eso no es que sí que es usamos la guinda para para ocasiones diferentes no para celebraciones como como dices muy bien y mi siguiente pregunta daniela sería sobre un poco sobre la historia de esta celebración como empezó todo esto y para que el público que que esté viendo este este episodio pueda saber un poco más sobre la historia claro mira esta tradición comienza desde la época prehispánica en donde estaban las antiguas civilizaciones que conformaban méxico y los mayas los aztecas o mexicas y distintas civilizaciones prehispánicas con la conquista pues cambiaron muchas cosas pero algo que quedó entre nosotros porque hay muchas teorías hay muchas teorías por ejemplo con la conquista cambian algunos significados porque pues para los conquistadores no era apropiado hacer muchas cosas muchos rituales que para nosotros pues era parte de nuestra cultura como algunos sacrificios o celebración de la muerte o las calaveras entonces pues a los conquistadores pues trataron de quitar eso trataron de quitar eso y cambiarlo para hacerlo un poco más suave en muchas cosas pero la esencia sigue siendo la misma por ejemplo aquí hay mucho es tradicional un pan que aquí en méxico se le llama pan de muerto y solamente es en estas fechas ese pan su origen tiene tiene que ver con los huesos porque es un panecito redondo que significa lo que es el ciclo de la vida y en el centro tiene una bolita que significa que representa un cráneo y tienen unos cuatro pues como huesos que representan los cuatro los buenos son son como unos huesos representación de unos huesos y representan también los puntos cardinales y algunos dioses pero ahorita nosotros lo comemos con pan y pues es muy famoso en esta época también todo ese tipo de mezcla tanto de los conquistadores como de nosotros pues ya ahorita tenemos esa mezcolanza de esta tradición pero antiguamente fue eso por los las antiguas civilizaciones que igual honraban a la muerte honraban a la muerte porque como te menciono pues para nosotros es el comienzo de otras cosas y pues había igual no es que no me gustaría decir como tal el cielo pero cuando nosotros moríamos teníamos que ser de acuerdo a nuestras a nuestro comportamiento íbamos a determinados lugares en común empezamos con el mixtlan que es tan coco sale íbamos a un lugar pero eso dependía de nuestro comportamiento éramos guiados por un somos guiados por un perro ese perro en méxico se le llamas sólo es cuincle es un perro de esa época que pues era también muy famoso y muy importante no famoso sino era muy importante para las civilizaciones prehispánicas era casi casi un perro que era aparte un dios y que ahorita pues ese perro representa era el que te guiaba a los lugares que correspondían de acuerdo a tu comportamiento una vez muerto ese perro es dante por ejemplo en coco es ese perro exactamente igual el solo es cuincle y es dante en esa película entonces pues tu alma es guiada por ese guardián por ese perro y aquí también ese perro pues es muy querido muy querido porque es un perrito sin pelo y muy chistoso es igual como dante el saca la lengua en algunos en otros no pero es así es el perro que te guía por eso es importante y nos encanta esa película ese nos encanta esa película bueno muy bien muchas gracias por por darnos esta información sobre la historia no es posible daniela ver a la ofrenda en este momento en tu casa hay en este momento en mi casa no tengo lo tengo en la casa de otra tía pero te puedo mandar fotos no hay problema muchas fotos te puedo mandar entonces en otro momento no pues que es que me gustaría que mi público también lo viera pero no es posible ahora mismo pero está bien y daniela dime ahora para terminar mi última pregunta es has visto algún cambio en la manera de celebraciones con la generación nueva la generación más contemporánea siguen reteniendo la el valor y la esencialidad de esta celebración los los jóvenes de hoy o has visto algún cambio en eso pues ahorita en las en estas generaciones yo he visto que los papás les han tratado de inculcar el valor familiar y el recordar a los a los familiares siempre preservarlos en su memoria muchas veces también en estas fechas mucha gente se maquilla como calavera aquí en méxico le llamamos catrina o catrin al a las personas que pues se pintan como calavera pero tienen distintos ropajes distintas formas de vestirse porque pues el día 31 sabes bien se celebra el halloween en la parte norte de méxico pero en la parte sur centro sur manejamos más el día de muertos sin embargo lo que ahorita he visto en estas generaciones es que el día 31 se disfrazan ahí sí es un disfraz de algún personaje de alguna película de terror de algún cuento o de algún personaje famoso en esas épocas pero automáticamente el día 1 y 2 muchos se pintan o nos pintamos con calavera con catrinas y por ejemplo en mi caso yo me pongo ropa de la del pueblo de mi abuelita mi abuelita era del pueblo de oaxaca entonces es muy característico de ese lugar algunas flores entonces yo me pinto de catrina y me pongo ese ropaje pero yo representando su pueblo en la herencia que yo tengo de parte de ella ya era zapoteca ella era zapoteca entonces pues yo me visto así otras personas se visten igual como charros como con la vestimenta de frida calo con así pero en forma de calavera y eso no tanto es un disfraz sino es parte de nuestra cultura igual te puedo mandar fotos porque desde el primero pues toda la gente de calavera no hay monstruos no hay zombies eso es más como que de halloween aquí son puras calaveras con flores y con todo el mundo pues con brillantes con piedras y con ropajes muy hermosos la verdad la creatividad mexicana me sorprende y me encanta muy bien muchas gracias por también a mencionar el halloween no porque aquí en la india como nosotros conocemos más sobre acerca de la cultura estadounidense de norteamérica me gustaría aclarar aquí a mi público que el halloween no es o mejor decir que el día de los muertos no es igual que halloween no es diferente porque muchos 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 de los de los alumnos también lo que pasa es que aquí en la india nosotros tenemos mucho pues mucha más información sobre los estados unidos no y por razones obvias no porque porque por ser un superpoder pero no 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 saben mucho sobre día de los muertos que y piensan que el día de los muertos es igual que halloween pero creo que después de ver esta película de de coco también ellos ahora saben mejor no saben más cosas pero pero gracias por por introducir esta palabra de halloween no mencionar halloween bueno pues muchas gracias daniela por la información que has dado que nos has dado sobre sobre el día de los muertos y espero que a mi público les haya encantado y es que espero que hayan aprendido mucho sobre sobre este este festival algunas palabras con las que tú te gustaría terminar esta entrevista bueno agradecerte tu tiempo esta entrevista y me encanta la idea que pues se diferencie lo que es el día de muertos de halloween porque las nuestras celebraciones hermosas todas las celebraciones del mundo es hermosa pero como buena mexicana es la de nosotros es no tiene lugar a dudas y pues me encanta me encanta que se difunda la cultura latinoamericana en india eso es es maravilloso para mí porque pues a mí me encanta tu país entonces pues me encanta más la idea que mi cultura también sea parte de la enseñanza o del conocimiento de tus alumnos en verdad muchísimas gracias y pues espero alguna otra entrevista en el futuro y pues vernos pronto bueno muchísimas gracias por estar aquí a daniela y gracias a mi público por ver este episodio hasta el próximo capítulo de español por dentro chao bye hasta luego un placer y 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